Yo te di De mi vida completa mi tiempo mejor Un lugar en mi alma, mi fe y mi valor Sin poner para amarte una condición Sin mirar Te entregué de mis flores siempre la mejor Y lo que no tenía lo inventé por amor Para que no te fueras y hoy dices adiós Sin tu amor Se desgarra mi alma y se rompe mi voz Se me va por los suelos la vieja ilusión De llegar al sendero final tuyo Sin tu amor También he sentido que vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción ¿Por qué no tiene objeto vivir sin tu amor? Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene objeto Porque no tiene objeto vivir Cuando se desgarra mi alma y se rompe mi voz Se me va por los suelos la vieja ilusión De llegar al sendero final tuyo De llegar al sendero final tuyo De llegar al sendero final tuyo Sin tu amor Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene objeto vivir Sin tu amor 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 Gracias por ver el video